Soledis Franco Hernández acaba de graduarse como bachiller y ya tiene en su haber la publicación de su primera obra literaria. Se trata de su libro Mis primeras líneas de amor, publicación en la que deja plasmada toda su joven inspiración. En esta obra se van a encontrar solo poesías de amor, de nostalgia, alegría, tristeza. También hay muchas para dedicarle a su pareja, el momento de amor, de reconquista y todo. Yo digo que esto es un aprendizaje y estos son mis primeros pinitos como lo digo yo. Y entonces la idea es seguir, seguir escribiendo, seguir dando a conocer lo bonito de la escritura y también para que muchas personas se identifiquen con los escritos. Esa es la idea, seguir. La naciente escritora espera que este sea el inicio de una carrera a la que promete dedicarle su tiempo y toda su pasión. Me inspiró una ilusión pero ya después con el tiempo fue muy natural a yo comenzar a escribir. No solamente escribía de mis vivencias o de mis sentimientos, ya también me inspiraba ya en cualquier cosa, en la nostalgia, en la tristeza, en historias que escuchaba. Ya era todo muy natural al escribir. Franco Hernández comparte uno de sus poemas con la audiencia de Enlace Noticias y lo hace con entonado acento. Lo que me gusta mucho que es... hola amigo y amante. Es curioso volverte a escribir, pero al recordarte se renova esa hermosa sensación de alegría que siento por la vida que no quiero dejar ir. Fuiste mi amigo, mi confidente y muchas veces sin que tú te dieras cuenta nos volvimos amantes de lo que sentíamos y queríamos hacer. Terminado su bachillerato, Soleddy se espera iniciar su carrera de comunicación social porque el periodismo es otra pasión que complementa su afición por las letras.